Te mando corazones negros Porque aunque te amo creo que ya no puedo Ay yo te mando corazones negros Para evitar decirte lo que siento Sé que te duele pero había que hacerlo Sin más palabras ya ponerle freno Entonces mando corazones negros Para ver si entiende que no tiene arreglo Juro que Yo también pensé que íbamos a estar Junto hasta el final, junto hasta el final Y ahora qué más da Yo también pensé que esto iba a aguantar Pero pudo más nuestra realidad que las ganas Yo también pensé, también lo soñé Y aposté sin ver cómo iba a saber que te iba a doler Yo también pensé que íbamos a estar Junto hasta el final, junto hasta el final Te mando corazones negros Porque aunque te amo creo que ya no puedo Ay yo te mando corazones negros Para evitar decirte lo que pienso Sé que te duele pero había que hacerlo Sin más palabras ya ponerle freno Entonces más los corazones negros Pa' ver si entiendes que no tiene arreglo Quiero Quítale sal a tus heridas No es compasión, es cobardía Fuimos más que compañía Como mil días Pero voy a mirarte no creo Como era antes no creo Para quedarme no creo No creo, no creo, no creo Solo seamos amigos, amigos Sin que te pongas amigo, conmigo Lo hago porque no me atrevo A darte a los babuelos Cuando ya sé que no quiero No creo, no creo Yo también pensé que íbamos a estar Junto hasta el final, junto hasta el final Y ahora qué más da Yo también pensé que esto iba a aguantar Pero pudo amar nuestra realidad Que las ganas Yo también pensé, también lo soñé Y aposté sin ver cómo iba a saber Que te iba a doler Yo también pensé que íbamos a estar Juntos hasta el final, juntos hasta el final Te mando corazones negros Porque aunque te amo creo que ya no puedo Ay, yo te mando corazones negros Para evitar decirte lo que siento Sé que tengo el reflejo y hay que hacerlo Sin más palabras ya ponerle freno Entonces mando corazones negros Pa' ver si entiende que no tiene arreglo No 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 Gracias por ver el video.